Música Se ven tan ridículos Ahora todo el mundo con tapabocas Como si eso nos sirviera de algo Eso es solo un negocio, papá Creo que encontré mi próxima víctima Alto, no te muevas ¿Por qué? ¿Quién es usted, señor? Soy el superdoctor ¿Acaso no te das cuenta que por no usar el tapabocas para hacer deporte El coronavirus se está rodeando? Yo no veo nada Es puro cuento de la gente No venga con eso, señor Si quieres, puedes ver a través de mis gafas de la responsabilidad El coronavirus está acercándote y quiere infectarte a ti y a tu familia No le creas Yo soy inofensivo Todo es una conspiración contra mí ¡Déjame entrar! Auxilio, doctor Ayúdame, por favor, no me dejes contagiar No te preocupes ¡Alcohol! Soy el superalcohol Y soy un poderoso Esto es importante Que elimina todo tipo de bacterias ¡Tapabocas! Yo soy el supertapabocas Y soy una barrera protectora Entre el virus y la humanidad Protégete Usa el tapabocas Y recuerda que tú también puedes ayudarnos a combatir al coronavirus desde tu casa Cualquier caso de emergencia Comunícate a las líneas que aparecen en pantalla ¡Suscríbete al canal!